Vamos a celebrar la semana de la danza, os animo a todos, el grupo del B, que está por ahí, que luego vamos a bailar nosotros también con vosotros. Nos venimos por aquí, que vamos a bailar un poquito. Encima que está el día feo, que está lloviendo, vamos a sudarnos un poco, ¿no? ¿Sí o qué? Venga, que se ayude con el grupo del B, aquí, y no sé lo que quiera, a bailar un poquito. Bueno, como sabéis, ayer fue el día de la danza, entonces, durante toda la semana vamos a hacer cositas. Os animo a quedarme ahí, a que os participéis. ¡Aquí va, aquí! ¡Eh! ¡Logo! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Logo! ¡King! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Sí! ¡Vale, vale, vaya! Oye, ¿pa' que ya? y agarramos y agarramos una segunda una segunda una segunda una otra vez y agarramos y ya nadie le importa ni tampoco arriba como y si me gustan por mi por mi y que la vida la viva como un baile vale, mira, mira, mira demasiado y esta nota demasiado y en mi vida la viva mi caigo y feliz como un baile y le da feliz muy bien bien, bien, bien bien, bien, bien bien, bien, bien mira y esta vez hay aquí dos tres mira, mira, abajo y párate, párate mira párate y aquí abajo tres y aquí 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 a ver, traje y aquí ¡Aquí! ¡Mámonos! ¡Gépalo, ¿péまalo, prépalo?! ¡Aba! ¿Aquí? ¡Amor! ¡Aquí! ¡Vل, ve tres! ¡Dos, tres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve la piedra! ¡Ve, mira! ¡Ve, mira! ¡Ve atrás, me está en el brazo! ¡Ve! ¡Ve la piedra! ¡Ve atrás, me está en el brazo! ¡Ve, mira! ¡Ve! 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 ¡Ve, ve, ve! ¡Libre, libre! ¡Ven! ¡Va! ¡Vamos! ¡Vale, pierdo que así! ¡Vamos doble! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vale, vaya bien! ¡Vamos! ¡Y! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vamos, dos! ¡Vale, vaya bien! 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 Bien, 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 bien. ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Vamos! ¡Mamá, papá! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! Pa' que me derrodille, pa' que me derrodille Yo vine pa' que me, yo vine pa' que me En una vacinilla, en una vacinilla Dale, pa'cada, pa'cada Me quedo, me quedo Atrás Delante Dime cuánto tengo que pagarte Pa' que me lo Pa' que me lo Dile a tu amiga que yo tengo un bate Pa' que me lo Pa' que me lo Si tú te llamas, yo te vengar Yo digo, paso Si te llamas, yo te vengo No te hago caso Arriba, tira, arriba Yo vine pa' que me Ya vine pa' que me Pa' que me derrodille Pa' que me derrodille Yo vine pa' que me Yo vine pa' que me En una vacinilla En una vacinilla Tanca, tanta, tanta, tanta Maccilla Vamos Hey! Yo vine pa' que me En mi cama no se siente tan vacía No me pierdas lo que decías tú Y yo no quiero nada que me dices tú Y yo no quiero que te mime lo que es tú Y yo no quiero la cuenta que dices tú Y yo que me parte todo y no tenga nada Queremos juntos otra mano Me parte todo y no tenga nada Queremos solos otra mano ¡Gracias! ¡Un, dos, tres, go! ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú y yo no quiero nada menos que sea tú y yo no quero a nuestra niña NoABILO y que es un canto que no me haya nada que dudes cuando chataba nada y no va a Defence honor no te caer nada y yo nomania pastaba nada un canto que tu como ¡Vamos! ¡Vamos! Seguimos con este ritmo. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ja! ¡Kique! ¡Gracias! 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 ¡ להание! ¡Gracias! Tienes, coro. Seguimos para lado. Dobla. Corre, seguimos. Bordalo, bordalo. Dos. Seguimos para formar la caza. ¡Gracias!